Hola, bienvenidos y bienvenidas a 360. Estamos desde el campus de Rodrigo Facio conversando hoy con quien es el rector de la Universidad de Costa Rica, un economista de amplia trayectoria que llega de la mano del Consejo Universitario en una elección que funcionó como una votación secreta, don Carlos, y que también viene a ser el sustituto de don Henning Jensen después de su jubilación. ¿Cómo está, don Carlos? Encantado de saludarlo, Marlon. Muy bien. Pasando esta temporada compleja para la humanidad, para el país, pero muy bien, afortunadamente. ¿Cómo fue su llegada, don Carlos, a la rectoría de la universidad? ¿Fue una decisión fácil? Vamos a ver, nunca va a ser una decisión fácil, sin embargo, antes de responderle esa pregunta, yo le puedo decir que yo he tenido una historia de experiencia en gestión universitaria importante desde la sede del Atlántico en Turrialba, que es mi unidad base, donde entre otros puestos ocupé el puesto de coordinador del área administrativa durante ocho años, fui su director también, y de ahí don Henning Jensen me planteó la posibilidad de venirme a trabajar como vicerector de administración, puesto donde estuve ocho años, ocho años muy intensos, pero sobre todo ocho años de mucho aprendizaje. La fotografía son 16 años. Y de muchísima satisfacción, efectivamente. Y bueno, esa experiencia acumulada me llevó a un momento en el que desde el Consejo Universitario me plantean la posibilidad de ser tomado en cuenta para ocupar la rectoría de transición en este periodo y tomé la decisión consciente de que es una responsabilidad ética y moral con la Universidad de Costa Rica. No podía irme yo de vacaciones para Turrialba y dejar la universidad en un momento históricamente complejo. Sí, y hace un cambio en todas las vicerectorías para esa llegada que casualmente se da el 4 de mayo pasado. Don Carlos, la Universidad de Costa Rica tiene la responsabilidad de gestionar la opinión pública y ha sido una voz autorizada en el pasado. ¿Cuál es el mayor desafío que tiene don Carlos como rector de esta universidad en esa materia? Los desafíos son muchos, pero teniendo en cuenta que el mandato que me da el Consejo Universitario es un mandato que tomará unos meses, el principal reto que tenemos en este momento es enfrentar las consecuencias de la emergencia sanitaria. La emergencia sanitaria producto del COVID-19 genera una emergencia económica y social en el país. Y esa emergencia económica y social puede llevar a la exclusión, al abandono de las aulas universitarias de parte importante de nuestro estudiantado. Y creo que el mayor reto es definir las condiciones y establecer las condiciones para que ninguna persona tenga que abandonar las aulas universitarias, sea por la brecha digital que tenemos en el país, sea por condiciones socioeconómicas o sea por condiciones emocionales. Creo que ese es el principal reto que tenemos en este momento. Ahora, identificados el reto, ¿cómo hacemos posible que ese estudiantado, que es la razón de ser, se vea reivindicado? Hemos iniciado desde hace ya varias semanas trabajando en tres líneas. Esas tres líneas se las esbozaba hace unos segundos. En primer lugar, reduciendo la brecha digital. Es un hecho que muchos de nuestros estudiantes no tienen las capacidades y las condiciones para acceder a la educación virtual que estamos planteando o que estamos llevando a cabo en este momento. Bueno, ahí hemos tomado una serie de decisiones desde la distribución de tabletas, por ejemplo, y de computadores a estudiantes que no cuentan con equipos, pero también esos computadores o esas tabletas van de la mano con un chip de acceso para poder cursar y comunicarse y llevar efectivamente, acceder a las clases virtuales. Eso lo hemos iniciado, fue un proceso que iniciamos hace ya dos o tres semanas. La distribución ha sido un proceso verdaderamente ejemplar, además, porque el estudiante no ha venido de la universidad a retirar la tableta o a retirar el computador. La universidad ha ido a donde está el estudiante. A los lugares más recónditos de este país hemos ido a dejarle equipos a los estudiantes con el propósito de que no tengan, que ese no sea un motivo para que se abandone las aulas universitarias. Don Carlos, me parece que eso es una de las metas que siempre la Universidad de Costa Rica tuvo un compromiso desde los cuarenta y es que esa regionalización que se veía magnificada con los estudiantes, hoy la administración hace que ese acceso a las nuevas tecnologías sea posible. Usted estuvo ocho años con Don Henning y usted es ahora el rector. Usted ya no es parte de esa administración y usted decide iniciar todo un proceso con gente nueva en cada una de las vicerectorías. Coméntenos un poquito cómo fue ese proceso. Yo soy un demócrata, yo soy un creyente en la democracia y la democracia institucional le dio a la administración Jensen Pennington ocho años que culminaron el día 18 de mayo del 2020. Por la circunstancia que vive el mundo nos vemos enfrentados a un gobierno de transición pero ese gobierno o esa administración universitaria de transición no puede ser una continuidad del mandato que le dio la asamblea previsitaria al doctor Henning Jensen hasta el día 18 de mayo. Es una nueva administración y como nueva administración lo ideal es poder arrancar con personas diferentes, con personas que traen una visión diferente, que pueden darle un aire fresco también a la gestión institucional. Ocho años de gestión sin duda alguna generan desgaste en la Universidad de Costa Rica, en cualquier universidad, en cualquier institución o en cualquier país. Bueno, ese desgaste que es muy normal, pues es un desgaste que venía arrastrando la administración anterior y desde ese punto de vista veníamos navegando de pronto por la temática misma que teníamos, por la problemática que se había generado al interno de la universidad por estar viviendo en una campaña, por estar iniciando justamente una campaña política, veníamos navegando por aguas tormentosas y una de las metas de este gobierno universitario de transición es llevar a la universidad a navegar por aguas serenas, ese gran barco que es la universidad a llevarlo a aguas serenas. Y desde ese punto de vista consideramos que lo más oportuno era cambiar el equipo de trabajo a nivel de vicerectoras y vicerectores y creo que eso ha sido bastante bien aceptado por la comunidad. Se agradece esa sinceridad. Una pregunta muy rápida, ¿este gobierno de transición para cuánto tiempo podría estar pactado? Esa es una pregunta muy difícil de responder de mi parte, realmente el Tribunal Electoral Universitario es quien lleva la batuta en esto, por las informaciones que nos ha dado el Tribunal en una resolución que emitió hace tres semanas atrás, lo que indica es que la elección sería en el segundo semestre y bueno, si la elección es en el segundo semestre, hablaríamos de que el gobierno de transición debería de llegar hasta el mes de septiembre, octubre, hablamos de un periodo de cuatro, cinco, seis meses. Yo, les soy sincero, Marlon, esperaría que el tiempo sea el menor posible, porque sin duda alguna, aunque estemos hablando de un nuevo gobierno universitario, de una nueva administración de transición, lo cierto del caso es que esta administración de transición tiene una visión de corto plazo, una visión a seis meses. Lo ideal es que podamos tener ya las personas que van a poder darle la visión de largo plazo a la institución. Me quiero caer con esa idea y sobre todo por un principio de conocimiento de la ciudadanía en torno a quienes podrían ocupar la próxima rectoría de esta universidad. Y en este gobierno de transición tenemos en 360 a don Carlos Araya, un doctor en economía que toma la universidad en estos días de pandemia. Ya regresamos. Regresamos, estamos en los estudios del canal Universidad de Costa Rica, haciendo 360, hoy con el rector de la Universidad de Costa Rica, el doctor Carlos Araya Leandro. Don Carlos, la universidad se ha categorizado internacionalmente como la mejor de Centroamérica. de las mejores de América Latina y de las mejores del mundo. La investigación es uno de los talones de Aquiles, pero también la acción social, la docencia, también la razón de ser, que son los estudiantes. ¿Cómo mira usted en ese panorama crítico el protagonismo ahora de los estudiantes? ¿Ese protagonismo? Vea lo que en pandemia es de ausencia. Claro que sí, sin embargo, si algo ha caracterizado a la universidad. Y yo le agregaría a esto que usted señala, Marlon, de que la Universidad de Costa Rica, la institución, que los sondeos de opinión que se hacen en el país, indican es la institución que tiene mejor credibilidad, o que tiene, no mejor, sino que tiene mayor credibilidad en el país. Eso no se gana gratuitamente. Eso se traduce en la excelencia con que la universidad ha desarrollado sus actividades principales, su docencia, su investigación y su acción social. Pero también la relación con sus estudiantes y la gestión institucional. Todos juntos formamos un engranaje donde la excelencia ha sido el norte. En este momento, sin duda alguna, los estudiantes pasan a ser un eje, siempre han sido el eje central. Pero en este momento lo son aún más. Porque esta crisis que vive el país, lo peor que podría pasar en esta crisis es que tengamos que lamentarnos de que estudiantes, sea de primaria, sea de secundaria, o sea estudiantes universitarios, tengan que abandonar las aulas producto de la crisis. Esto ya nos ha pasado, nos pasó en la crisis de inicios de los años 80's, y lo lamentamos durante décadas. Creo entonces que la administración universitaria se tiene que enfocar en darle un lugar aún más preponderante a las y los estudiantes, de manera tal que les demos soporte emocional y les demos las condiciones para poder sobrellevar este cambio. Que alguien por ahí decía que las universidades públicas no estábamos preparadas para la pandemia. Yo me pregunto, ¿quién estaba preparado? Nadie podía estar preparado para la pandemia. Y aquí no se trata de si estaba preparado o no, ¿cuán estaba preparado? Es qué capacidad tuve de adaptarme a la nueva normalidad. Y en esto creo que la Universidad de Costa Rica ha sido ejemplo en el país de cómo nos hemos logrado adaptar a esa nueva normalidad. Pero bueno, eso lleva a una implicación, eso tiene implicaciones importantes a nivel emocional porque el esfuerzo que tienen que hacer tanto docentes como estudiantes, sin duda alguna, es fundamental. Los profesores, don Carlos, que estamos muy comprometidos con el estudiantado, agradecemos mucho ese tono emocional que usted le está dando hoy a la razón de ser de la universidad. Y se lo digo sin ningún recurso adicional. Todos sabemos que usted participó activamente en los procesos de mediación de la toma de los estudiantes. Al que le tocó embarrarse las manos en este proceso. Pasado, que necesitó una mediación y que hoy más que nunca en pandemia necesita de ese respaldo emocional fundamental en cada una de las casas en las que ellos viven y que ellas viven. Voy a dar un salto, don Carlos. El Instituto Clodomiro Picado ha sido un ejemplo y tal vez una marca universidad muy visible en torno a lo que se ha significado el plasma. Existen una gran cantidad de proyectos y los hemos conversado acá en el canal Universidad de Costa Rica. ¿Cuáles son los proyectos en los que hoy políticamente esta rectoría debe de apuntar para que tengamos una universidad de Costa Rica resplandeciente? Yo le decía que el objetivo uno de esta administración es evitar la exclusión y el abandono escolar. El objetivo dos es poner a disposición la capacidad instalada de la universidad al país para colaborar en todo lo que sea posible en la atención de la emergencia sanitaria. Y desde ese punto de vista los ejemplos son múltiples. Ya lo señalaba usted, el caso del clodomiro picado que está a punto de producir una inmunoglobulina a partir de plasma convalesciente, es decir, a partir de plasma de personas que ya pasaron por la enfermedad. Pero también estamos trabajando desde el clodomiro picado en producir una inmunoglobulina a partir de plasma equino. Y para eso la Universidad de Costa Rica adquirió una proteína que tiene un valor considerable, un valor superior a 200 millones de colones. Cuesta la proteína que se está aplicando a los caballos y que a la vuelta esperamos de unas 10 semanas poder tener un producto, una inmunoglobulina que va a ser una ayuda invaluable para el tratamiento de las personas que sufran el COVID-19. Y merezca las declaraciones en estos días del doctor Alape, director del Instituto Clodomiro Picado, que hacía énfasis en la necesidad en este momento país que vivimos de que los donantes se acerquen para que ese plasma sea posible, como tiene que ser. Yo voy a aprovechar la plataforma de 360 para echarle una mano al pedido que hace Alberto Alape el día de ayer en medios de comunicación. Y es que requerimos de 25 litros de plasma para poder sacar la producción del primer lote de medicamento que iría a salvar vidas. Y aquí necesitamos la colaboración de las personas que ya han lamentablemente pasado por la dura experiencia de contraer el virus. Don Carlos, merezca la pena ese anuncio. Una de las cosas más importantes de entender de las universidades públicas es que también las universidades públicas tienen guetos. Y en ese tanto y cuanto, ¿cuál va a ser la forma de don Carlos Araya, Leandro, de decir UCR presente? La UCRB tiene que estar presente, reitero, en todo el proceso de atención. ¿Pero es consciente usted de esa existencia de guetos dentro de la propia universidad? Sí, claro que sí, claro que sí. Pero tenemos que seguir haciendo lo que hemos venido haciendo, pero también tenemos que hacerlo de una forma más ordenada. De pronto la institución se ha dado la tarea de respaldar diferentes proyectos, como el proyecto de los respiradores, como el proyecto de los protectores faciales, de los hisopos. Creo que tenemos que dar una visión más integral de la institución y ese aporte, digamos, a la sociedad tiene que ser más integral. Y hay un aporte que es muy relevante porque aquí hemos hablado únicamente, en este momento, de proyectos vinculados con la investigación. Pero recordemos que la universidad es docencia. Ya hablamos de que la docencia es virtual y que lo que hemos hecho es esfuerzos por capacitar a nuestros profesores y por darle las condiciones a nuestros estudiantes para poder seguir ejerciendo la docencia de forma virtual. Desde la investigación hemos venido trabajando en una serie de proyectos de apoyo al Poder Ejecutivo. Pero desde la acción social nos queda todavía ese involucramiento necesario en este momento de la institución con asuntos relacionados directamente con la atención, sobre todo emocional, pero la atención también socioeconómica de la emergencia. Y desde ahí tenemos todavía un frente que atender. Me quiero quedar con esa atención en pandemia y sobre todo con esa visión muy socioeconómica también que la universidad hace de una ruta crítica. Estoy con don Carlos Araya, rector de la Universidad de Costa Rica, en 360. No se vaya, nos queda todavía un bloque más para que usted aproveche esta conversación que tenemos con don Carlos. La televisión de servicio público es posible hoy en una conversación en Canal 15 Universidad de Costa Rica, en 360 con don Carlos Araya Leandro, el doctor en Economía que hoy lidera la Universidad de Costa Rica. Don Carlos, una de las cosas que la gente se puede preguntar es cuál es el estado de las finanzas de la universidad. Eso es una muy buena pregunta. El estado de las finanzas de la universidad durante los últimos años ha sido estable. No obstante, en la administración anterior fuimos muy insistentes en que para mantener esa estabilidad definitivamente tenemos que tomar acciones que vayan en la dirección de la contención de gasto. Sin duda alguna, la situación de emergencia nos enfrenta ante un esquema muy diferente, un esquema en el cual ya el fin de semana anterior anunciábamos que las universidades públicas hacemos un aporte cercano a los 10 mil millones de colones para el Poder Ejecutivo, para que el Poder Ejecutivo atienda el programa Proteger. Pero además de eso, tenemos las universidades que invertir recursos en fortalecer el sistema de becas de atención socioeconómica de nuestros estudiantes. Hablamos de finanzas estables, pero también debemos de hablar de que en esta contención del gasto de que usted me habla, nos enfrentamos ante posibles recortes en el futuro. Nos enfrentamos ya, no en el futuro, en este momento estamos planteando en el Consejo Universitario una serie de recortes en diferentes partidas presupuestarias que nos llevan a generar un monto cercano a los 3 mil 700 millones de colones que fue el compromiso de la Universidad de Costa Rica de transferir a la Caja Única del Estado con el propósito de colaborar, de coadyuvar a la atención de la emergencia. Pero además hablamos de que no menos de 3 mil millones de colones tienen que destinarse a fortalecer el programa de becas estudiantiles. De manera tal que es evidente que esos 6 mil millones de colones, 6 mil 700 millones de colones, no los teníamos ahí guardados. Lo que estamos haciendo es recortando, haciendo recortes en diferentes partidas presupuestarias. Lo que sí podemos asegurar es que las becas no van a ser tocadas, don Carlos. Más bien que las becas van a ser fortalecidas, esa es la meta. La meta es que ninguna persona tenga que abandonar las obras universitarias por su condición socioeconómica. Pero también para el próximo semestre hablamos, Marlon, de algún nivel de presencialidad para algunos cursos, para aquellos cursos que no se pueden virtualizar. Y eso va a implicar entonces que tengamos que tener los estudiantes cerca de cada una de sus sedes. Y para eso tendremos que invertir en reubicación geográfica. Un tremendo reto. Tal que, reitero, el esfuerzo que hace la universidad en recortar o posponer inversiones. Porque vamos a ver, por ejemplo, en el 2020 teníamos un presupuesto cercano a los 300 millones de colones para compra de vehículos. Bueno, dijimos, no habrá compra de vehículos. Eso lo podremos, esa inversión la posponemos a futuro. Porque en este momento el compromiso de la universidad es en apoyar el Poder Ejecutivo en la atención de la pandemia, pero sobre todo apoyar a nuestros estudiantes fortaleciendo el sistema de becas. Ahora que usted me hablaba de ese diálogo que existe con el Poder Ejecutivo, con Casa Presidencial, ¿existe un diálogo transparente y sobre todo sólido de acuerdos en este momento con don Carlos Alvarado, ¿a qué sabe? Vamos a ver, el diálogo permanente que tenemos nosotros con el Poder Ejecutivo, como universidades públicas, se da a través de la Comisión del NACI. La Comisión del NACI está conformada por los cinco rectores, por cinco ministros o ministras, en este caso la Presidencia, Ciencia y Tecnología, Hacienda, Educación y Planificación, y un representante a partir de este año, afortunadamente un representante del movimiento estudiantil. Bueno, ese diálogo es permanente a través de la Comisión del NACI. De hecho, la última reunión que tuvimos fue el viernes anterior, y la próxima semana, el día 2 de junio, creo que esto es una premisa, y además, el 2 de junio estaremos iniciando el proceso de negociación del Fondo Especial de la Educación Superior para el año 2021. Es algo muy positivo eso. Don Carlos, la regionalización es parte de su carta de vida, ustedes vienen de Turrealba. ¿Qué tanto podemos apostar hoy sobre todos los sectores costeros, que son los más vulnerables que en la elección vociferaron indignaciones? Vamos a ver, efectivamente, yo soy producto de la regionalización universitaria, soy un convencido además de que la mejor forma de democratizar el acceso a la educación superior en este país es a través de la regionalización, y estoy convencido porque lo viví, porque posiblemente yo no hubiese podido tener estudios universitarios si la Universidad de Costa Rica en los años 70 no hubiese decidido poner la sede del Atlántico en Turrealba. Definitivamente las sedes juegan un rol fundamental y tenemos que fortalecer el apoyo a las sedes. En este caso de la emergencia, sin duda alguna, las sedes que están en las zonas costeras tienen que recibir un trato diferente, porque así lo requiere la situación socioeconómica que vive cada una de sus comunidades. El fortalecer la regionalización es un factor fundamental en este tiempo de pandemia. Don Carlos, Don Henning Jensen tenía que rendir un informe, se jubiló y no alcanzó a hacerlo, o no decidió hacerlo. Usted en estos días tomó la decisión de que ese informe tenía que rendirse ante toda la universidad. ¿Qué le motivó a hacerlo, Don Carlos? Vamos a ver, si algo caracterizó la administración, Jensen-Pennington fue el impulso que le dimos a la rendición de cuentas y a la transparencia. Por diferentes motivos, el informe del último año de gestión de Don Henning se presentó de forma impresa al Consejo Universitario. No así de forma, no se pudo exponer a la comunidad universitaria. Es un acto muy formal siempre, para que la gente entienda. Aún así, el informe está disponible en los diferentes sitios web de la universidad. Bueno, el Consejo Universitario me pidió más bien que como un acto para seguir esa tradición de transparencia, que yo diera lectura a una síntesis del informe del ex rector Henning Jensen. Yo accedí en esa línea de transparencia, accedí efectivamente a dar lectura a una síntesis del informe. ¿Con qué propósito? Bueno, con el propósito de que esos 35, 40, 45 minutos que durará el video con la síntesis, es mucho más sencillo, es mucho más accesible para la comunidad universitaria y para la comunidad nacional ver el video que ir a buscar el documento completo. Y bueno, evidentemente, si después de que del video me interesa algo en específico, pues puedo ir a ver el informe escrito que también está. Ese dato tal vez usted no lo tiene, pero como director del canal 15 Universidad de Costa Rica, yo sí hice esfuerzos para que ese video pudiese darse en un momento determinado y no alcanzamos a hacerlo. Es muy bueno que ahora la comunidad costarricense tenga la posibilidad, como dice usted, de un video donde se hace esa información explícita para la ciudadanía. Muchas gracias por estar en 360 con nosotros, don Carlos. Marlon, encantado realmente. Y estamos, como siempre, en la mejor disposición de asistir al canal y de participar de sus programas cuando lo tenga bien. Si algo hemos insistido es en la necesidad de diálogo y transparencia. Y para eso los medios de comunicación juegan un rol fundamental y la presencia del rector en los medios de comunicación de la institución es fundamental para garantizar ese diálogo. Así lo creo. Don Carlos Araya Leandro, doctor en Economía, ha sido también piedra angular de un proceso que ha avanzado muchísimo y que si no fuese por el COVID-19, hoy seguramente el canal tendría cobertura en todo el territorio nacional. Así que, bueno, esperemos que este proceso se vaya dando hasta que los diputados puedan verdaderamente hacer posible algo que merece este canal de servicio público. Muchas gracias por estar con nosotros. Aproveche siempre nuestra programación. Un gusto que estuviera en 360 con nosotros. Gracias por ver el video.